bueno pues vengo de la estructura de acá atrás que está acá en san gervasio en la isla de cozumel frente playa del carmen entonces voy a caminar al lado contrario a ver qué es lo que hay acá de este lado a ver qué es lo que se encuentra pues supuestamente es un camino largo y creo que decía que 300 metros pero como se puede ver esto es todo un sac ve un camino maya bueno decía que 300 metros que viene siendo el equivalente a que más o menos como unas tres cuadras aproximadamente el camino está muy muy bonito parece parece como destruirlo dentro de de una película de hecho se ve increíblemente bello increíblemente precioso entonces vamos a ver qué hay aquí en los alrededores pues se ve que los mayas eran bastante pero bastante inteligentes porque para hacer todos esos dos caminos pues si está increíble aquí dice pozo vamos a ahora vamos a ver qué aquí dice pozo pero vamos a ver si si hay un pozo a lo mejor no hay nada pero vamos a ver si es cierto que hay un pozo acá de este lado porque pues no se ve gran cosa se ve todo se ve todo acá cerrado pues no sé dónde podría estar el pozo pero bueno entonces nos devolvemos y seguimos el camino del sac ve a ver qué hay acá a ver qué hay acá de este lado entonces ah pues acá más al fondo ya se ven se ve la la pirámide de maya más acá de este lado entonces vamos a caminar hacia allá y pues aquí se percibe pura paz atrás de mí parece que viene unas personas pero poquito están poquito alejadas y luego y acá enfrente pues no se ve que venga nadie y aquí voy siguiendo todo el sac ve aquí se ve donde los mayas pues tallaron las piedras las acomodaron hicieron sus medidas y este y pues se ve que el camino medía pues no sé se ve que era como de aproximadamente uno dos tres cuatro el equivalente a unos cuatro pasos de ancho aproximadamente aproximadamente unos cuatro metros de ancho más o menos y por cierto que este lugar está lleno de mosquitos de mollotes como le decimos en Chihuahua y pues si se ve maravilloso la verdad el sac ve este y se ve que pues le metieron bastante trabajo y en medio de la jungla o sea que básicamente los mayas casi llegaron a dominar la jungla y pues acá nos vamos a acercando y pues otra vez por lo que decía en la entrada era que que por aquí circulaban los comerciantes y todo el mundo de otras aldeas de otras partes de la isla de de Cozumel y hacían trueque con con otros pueblos y pues al llegar hacían al llegar al arco como quien dice a la parte de en medio eh hacían le regalaban hacían reverencia a la diosa Exxel y aparte le regalaban pues sus ofrendas entonces aquí dice que es el arco a trescientos metros murciélagos para allá ahorita vamos a al área de murciélagos y pues esto es el área de eh el área que llegamos aquí que se llama murciélagos dice estructura nooshna dice este templo es un punto obligado en la entrada o salida de San Gervasio por encontrarse sobre el Sac B1 tenía un altar en medio del recinto en el que se depositaban las ofrendas toda la estructura estaba recubierta de estuco y profusamente decorada con colores rojo ocre y azul tiene dos épocas de construcción la primera del periodo clásico terminal de mil a mil doscientos después de Cristo es una pequeña plataforma que fue completamente cubierta por el edificio que ahora vemos y que se fechó en el posclásico mil doscientos a mil seiscientos cincuenta después de Cristo bueno pues no dice que no se pueda subir no dice que esté prohibido pero bueno viendo aquí adentro pues no se ve que tenga nada nada interesante vamos a darle la vuelta a esta estructura y pues si está bastante alta se puede decir que se parece mucho a la de a la de Tulum se parece mucho a la estructura de Tulum y a la de Sibichaltún entonces si subimos aquí que si permiten que se suba vemos aquí otra otra estructura vemos la parte de adentro que es como una bóveda y parece que indica como algo como de norte a sur parece como un tipo observatorio también a la vez bueno hasta aquí voy a dejar esta parte del video hasta aquí lo voy a dejar y voy a ir enseguida a la parte de los murciélagos de San Gervasio claro que así se llama quién sabe si sea porque hubiera murciélagos o no pero ahorita vamos para allá y la grabo en un momentito entonces seguimos aquí en San Gervasio en Cozumel que se encuentra yendo en ferry a sólo unos minutos de la ciudad de Playa del Carmen en la Riviera Maya